¿Qué aún tenemos esperanza? Mi amor... Entonces no estás enojada conmigo. Tontito. ¿Cómo podría? Si estás dando tu vida por mí. Tontito. ¿Cómo te sirves? Bien. ¿Y el túnel? Muy avanzado. Dios mío. Ten piedad de mí. No aguanto más este dolor. Quiero morir. Señorita, estoy tan angustiado como usted. No solo por ellos, sino por los miles de personas que han muerto. Pero son tan jóvenes. Merecen vivir. Sí. Todos merecen vivir. Daré mi vida a cambio de la de un niño o la de un anciano. Pero nada puedo hacer ya por mi familia. ¿Los encontraron a todos? Ya no los vi. Yo estaba de guardia en el hospital. Únicamente pude ver a mi esposa y a mi pequeña hija. Descanse usted un poco, señorita. La otra enfermera me ayudará. Gracias, doctor, pero... Creo que sí necesito ese descanso. Lo necesitan con urgencia, doctor. Sí, voy. Y así estaban las cosas, pero ¿qué podíamos? Daldán. ¿Quiere venir a ayudarme? Con permiso. Sí, pasa. Esta noche. Don Carlos. Quiero ver la fotografía de la boda. Seguiré el túnel. Sí, pasa. Sí, pasa. No. 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 ¡Gracias! ¿Cansado? Un poco ¿Cómo va? No sé Yo le ayudaré Solo descansa un poco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos a tu reino ¡Ruby! 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 Ya llegaron No es un sueño Ya están aquí ¿Qué te pasa, mi amor? Ya vamos a salir Ya vamos a salir Sí Bésame Juan Carlos La fotografía No sé No sé ¿De qué te pasa, mi amor? ¡No sé No 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 sé ¡Aquí estamos, doctor! ¡Más a prisa! ¡Ruby se muere! ¡Ruby de Los Ángeles, Altamirano! Acepta por esposo al señor Juan Carlos del Campo y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarlo y respetarlo todos los días de su vida. Sí. Acepto. Eternamente. ¡Ruby! 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 ¡Ruby!